Los comerciantes del barrio Recuerdo están cansados de los hurtos en este sector que se agudizan los fines de semana en horas de la noche. Además, la gente de calle, venezolanos y personas que expenden marihuana se quedan a dormir en los jardines de las casas, hurtando los contadores, los vidrios, las ventanas y hasta las puertas. Hablamos con la directora de mercadeo de la empresa constructora DIC, que denuncia lo que está sucediendo en el barrio El Recuerdo. Para En la Vida Noticia, los empresarios de la ciudad de Papaya son muy importantes, una empresa muy importante es DIC, que tiene proyectos de construcción muy llamativos frente al Boulevard Rose. Hoy me encuentro con la directora de mercadeo, Natalia. Natalia tiene una denuncia que hacernos, ¿de qué se trata? Bueno, muy buenos días para ti, John Jairo. Sí, en este momento la verdad es que nosotros como empresarios, como una de las empresas más consolidadas de la ciudad, la verdad nos hemos visto bastante afectados por el tema de la inseguridad. La inseguridad ha marcado todo este sector durante mucho tiempo y en el último mes estamos viendo cómo esto ha afectado directamente nuestra empresa, ya que no solamente se han hecho recurrentes los robos de distintas formas o estructuras que hacen parte de la fachada de nuestra empresa, sino que también hacen parte de la estructura de la imagen y demás que hemos venido construyendo. Hablemos de esos implementos que han sido ustedes víctimas de Luctor. Claro que sí, mira, te cuento que la parte de la puerta metálica que hace, digamos, que se marca nuestro acceso, la robaron hace un mes aproximadamente, hace poco, de hecho ayer, si no estoy mal, también robaron nuevamente las cajas de la parte de los contadores y demás que están también hacia la parte exterior. Nosotros continuamente hemos buscado la ayuda y demás de las entidades responsables, la comunidad y demás, pero pues no ha sido nada fructuosa, la verdad. Ustedes tienen cámaras de todos esos hurtos, ¿no? Exactamente, no sé si ahorita de pronto lo podamos mostrar un poco. Ahí se ve perfectamente pues que los responsables siempre han estado en horas de la madrugada hurtando este tipo de elementos y no se ha hecho nada al respecto. Además hay personas que se quedan dormidas aquí a las afueras. Exactamente, eso también ha desatado pues toda una serie de inseguridad, no solamente para las personas de nuestra empresa, para nuestro personal, sino también para en realidad todo el sector que pues de alguna u otra forma se ve beneficiado por la parte comercial. No solamente vemos pues habitantes de la calle y demás, sino también vemos expendedores de drogas en la esquina y muchas veces hemos visto cómo la policía pasa y no les hace nada. Bueno, ese es un llamado también a la policía porque es que es la carrera novena, no es la vida más importante, una zona rosa como el Boulevard Rose y además una infinidad de sitios importantes que hay aquí que son negocios de empresarios que son víctimas y además las personas que pasan aquí que son víctimas de la inseguridad. Exactamente, es un llamado de verdad a la acción, no solamente por las entidades competentes, sino también a la comunidad, a que denuncien este tipo de actos que no son nada, no nos ayudan en nada a crecer a la ciudad como somos y mucho menos a los empresarios que estamos apostando por nuestra ciudad.